La presentación de Zulmi Esmirna, esperemos que este mensaje pues lo guardemos, ¿verdad? Porque es muy importante para nuestra cultura, para la cultura familiar, social y cultural. En estos momentos, presenciaremos la participación de la siguiente participante. Ella es Heidi Roxana Mikulash Panteu. Recibámosla con fuertes aplausos. Nombre de sus señores padres, Tranquilino Mikulash y Doña Marta Panteu. Lugar de nacimiento, Atea El Sistio. Fecha de nacimiento, 16 de agosto de 1993. Edad, 25 años. Ocupación, enfermera auxiliar. Escolaridad, sexto secretarial. Aspiración para el futuro. Llegar a ayudar a las personas que más lo necesitan. Deporte favorito, maratón. Su comida favorita, pepián de poes. Música favorita, las músicas clásicas y la salsa. Pasatiempo, ir al barrio. Persona quien admira a sus padres. Estamos presenciando la danza de los morros. El significado de la danza es la conquista de los españoles hacia los pueblos indígenas. Morro significa indígenas. Es una escenificación, drama, danza de finales del siglo XVI. Introducido por los frailes domínicos a Guatemala, Este fue un medio didáctico que utilizaron los religiosos para que los indígenas pensaran que la conquista de Guatemala había sido posible gracias a fuerzas espirituales que superiores a ellos acompañaban y protegían a los españoles. Y que en la actualidad se sigue practicando.